¡Suscríbete! Creo que es momento de ver un poquito cómo está el mercado. Quiero ver, a ver, si yo desarrollo un editor 2D, simplón, que tenga manipulación de píxeles, vale, si esto lo voy a vender más barato. Pero quiero saber, no tengo servidores, pero ahora pondré uno, ahora pondré uno. Bueno, o no, no sé, o lo puedo meter a mitad de proyecto, tampoco me hace falta al principio. A ver, sistema operativo, a ver, solo hay uno, usuario 1.112.000. Vale, el problema de esto es que dice, necesito un programador recomendado, dos y un diseñador. Bueno, diseñador tengo, aunque el diseñador, ahora que estoy yo pensando, es más de sistema que de... ¿Qué es esto? A ver, primero vamos a hacer una cosa. Vale, esta, diseñadora 2D, me parece que tiene lo que tengo, a ver, administrar equipo, contratar trabajadores, administrar empleados. Bueno, no, 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 no es muy buena, pero se defiende. Y en sistemas me interesa, me interesa. Así es que, esta es la diseñadora, esta chica. A ver Cambia el nombre Esta va a ser Esta va a ser Pepa Diseñadora Diseñadora Purétil ¿Por qué? Es muy largo Pero sé que esta estaba conmigo al principio Y hasta si veo que sigue currando bien Adora trabajar, se ve genial El café está genial No pone pega Y esta me gustaría que luego Mandarla a hacer cursos Y que luego sea jefe Que hacerle un curso de liderazgo también Más adelante, aparte de curso específico Y que sea jefe de un departamento Y que lleve un equipo ella Así que si se le ocurra Esta va a ser Compartibilidad con el equipo Satisfacción en el trabajo Hambre, energía, vale, perfecto Bueno, pues vamos al mercado de trabajo Y necesito un programador Entonces Comenzar a buscar Tengo 100.000 dólares nada más Bueno, en un momento dado Pido un crédito Ufff Por habilidad Este es bueno Pero el problema que tiene Es que la compatibilidad es normal No es ni buena ni mala Y eso me toca las narices Y por lo demás Joder, tío Que de habilidad Fíjate Y tiene 20 años nada más Contratado Pues a este habrá que poner un ordenador Vale, vamos a hacer una cosa Yo sé que hay mucha gente Pero Chicos Esto es lo que hay Bueno, vamos a esperar que llegue el pavo este Ey, que no tenemos nada Ve, ve, ve Mediocre 9.000 y pico Aceptamos Ok Venga, vamos Desarrollamos Para adelante Para adelante Publicamos Son las tres Vamos a hacer uno más Y ya cuando venga este Vamos a empezar el proyecto ese A ver Si somos capaces de hacerlo A ver Vamos a coger otro contratito El más mediocre que haya El más mediocre Malo Y que se termine rápido Horrible Este Venga, hombre Que quería que fuese Ah, bueno Que no he dado Vale Digo, si es que va más lento El caballo es malo A ver si os da tiempo Antes de ir No Salid Me he equivocado de botón Bueno, no pasa nada Día siguiente Venga Ya tienes que venir los tres Ah, mira Es otra chica Vale Pues pausa 106.000 Vale Vamos a hacer una cosa Desarrollar software Un editor 2D Nombre del producto PURETA PURETA EDITOR PURETA DIT 2D PURETA DIT 2D 1.0 Vale Eh, categoría Default Ok Servidor No tenemos Esta cosa es muy llana Eh, renderizar y manipulación de píxeles Calidad esperada 100% Vale Precio Nos dicen que a 57 Pues lo vamos a vender Vamos a vender A 40 dólares Equipo puretil Vale Añade sistema operativo Como solo hay uno Pues uno Ok Desarrollar ¿Quieres comenzar una campaña De marketing With general hype With effect Si yo meto una de marketing Tendrá sitio aquí ya Donde la podemos meter Contrate una de marketing Ahora o más adelante Esa es la pregunta No De momento Ya no sé tío 100.000 Eh Es que no sé lo que van a tardar Es que tanto tiempo pagando una de marketing Mmm Sí Eh Vamos a hacer radio 1350 Comenzar campaña Vale A ver ¿Cuánto me puede costar una de marketing? A ver cómo está el mercado De los marketineros De momento Vamos así Porque esto Porque esto Nos va a llevar mucho tiempo Mucho trabajo Y esto va a ser una tarea Tarea ardua Y lenta También tenemos que ir cogiendo Contratos Guarrindongo No nos queda otra Eh Todo lo que sea mediocre Lo aceptamos Y para la buchaca Y ahora Y ahora luego contrataremos Cuando tengamos más viruta Contratamos a A alguien A alguien de Yo sé que es mucho trabajo Chicos No 3-6 Pero No nos queda otra No nos queda otra De todas formas A ver Si yo hago Voy haciendo Trabajos de esto Tengo que pagar a esta Detalles del empleado 2.900 Alisson Esta va a ser Alistia Program Puretil Estas Los puretil Son los que empiezan conmigo E intentaré No echar ninguno Vale Estas son 3 y 2 5 5 Tengo que coger Trabajos de 8 Para poder Pagar los sueldos Porque Creo que contratar A alguien de marketing A alguien de marketing No excesivamente caro ¿No? 2.300 No Pero vamos a esperar Unos meses A ver Vamos a hacer una cosa De todas formas El gasto Más tarde o más temprano Lo tendré que hacer Así que Una mesa Una silla Buena Un ordenador Un ordenador De mantenimiento Que venga A pegarle un repaso A todos los ordenadores Este está Al 82% No nos queda Vamos a hacer las cosas bien Llamar al técnico Pero ¿Por qué viene Tanta hora El macho? No, no De momento Espera Vamos, espera Bueno Día siguiente Normal que ya vayamos Teniendo un poquito De pérdida Pero bueno Ahora lo compensaremos Con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pausa Vamos a ver Chica No te muevas Y hasta que le pasa Está estresada Vale Es normal Que esté estresada Ahora Quitaremos tres ¿Vale? Ahora Quitaremos Ahora Vamos a crear Un grupo de trabajo Administrar equipo Uno nuevo Que sea Marketing Marketing Añadir Vale Y esto tiene que tener El mismo horario O sea Tiene que entrar a 8 Y salir a las 4 Vale Para cuando contratemos Al de marketing Ya sé que estáis estresados Chicos Yo lo sé Pero Es que tenemos que Esto No nos queda más remedio Si no empezamos a tener Ya pérdida Ya a punta pala Esto siempre va Muy 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 lento Y Y Y la de marketing Por Cuando pongamos la de marketing Me va a poner una hora más de trabajo Porque esto es una vagancia ya total Estamos en noviembre Se ha pasado el año Y ni me he enterado Y por cierto Por cierto Stop Stop Que no tienen vacaciones Vacaciones en abril Espere Está la cosa Paísa de vacaciones Hacemos que coger trabajo Salchichero Sistema integrado Horrible 8 mil y pico Esto Aceptamos trabajo Ok Pobretín 6 mil No es mucho gasto A ver cuánto Cuánto tardamos En hacer este Vamos a darle un poquito Más de prioridad Eh Ya sé que es mucho trabajo Chicos Vale Esto va muy bien así Vale Vamos a llamarla de marketing Si a la limpiadora También haría falta Que le pegara Hasta un repasito Pero vamos a esperar Un poco Bueno Vamos a contratar ya Alguien de marketing Alguien de marketing Vamos a contratarlo ya Venga Eh Contrata empleado De marketing Si le ha marcado la compatibilidad Macho Ah Fuf 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 Anjo que también Joder Este no sabe hacer nada Funda que este Fuf 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 No me queda otra Aunque sea un puñetero petardo Mediocre Bueno Pues Está estresado Ya sé que está estresado Pero ahora vamos a quitarle este Tú no te preocupes Porque eso es el momento Que Vamos a llamar a alguien Que venga aquí Bueno Espérate Mira La mierda que nos coma Me da igual Ahora Ya tiene que venir ya El nuevo Vale Perfecto Y ahora Eh Pausa Asignar Vale Puretil Vale Ok Esto Asignar A marketing No Que le he dado al botón Que no era Coño No me jodas Tío Que le he dado Al botón Que no era Me cachi la masa Cojones Mierda Tío Que putada Que putada Que putada Que putada Macho Que putada Que putada Que putada Es que sí hombre 23 euros al mes Tío Me voy a Me voy a pelear Por 23 euros al mes Que están aquí Currando como Como leones La he cagao Me cachi la masa Me cachi la masa Y me cachi la marchala Y he contratado Alguien de marketing Para un programa Que le he dado Y se va a quedar mediocre Me cachi la masa Bueno Que vamos a hacer Que vamos a hacer Que vamos a hacer Ay Dios Menos mal Que lo Menos mal Que por lo menos Sí Claro Ahora Nunca Cachi la mam Me cachi la mar Que fallo Que fallo Y bueno Fin Que vamos a hacer Vamos a seguir Por lo menos Por lo menos Que no perdamos Más dinero A ver Stop 27.000 dólares Hemos Hemos perdido Bueno Venga ¿Qué vamos a hacer Vamos a llamar a alguien Para que él venga a limpiar Y un técnico también Venga Ya de perdido el río ¿Ya qué vamos a hacer? Joder Joder Mira Nos está dando dinero Por lo menos Espero eh 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 ¡Gracias! Ahora, me están poniendo a parís. Vale, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ahora es el momento también de hacer una habitación con el servidor, algo que hemos quedado. Bueno, venga, ¿qué vamos a hacer? Ya, lo pasado, pasado está. Una habitación pequeña para el servidor. Aquí pondremos unos baños luego. Vale, vamos a hacerla desde aquí porque si no... Vale, no se puede poner recto o qué. Por lo que se ve, ¿no? Vale, tengo que usar... Va. 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 esto no está el resto pero bueno joder esto obviamente lo vamos a vender si vamos a poner un aire condicionado aquí vamos a poner un servidor una mesa o arrendoncas y un servidor qué mala leche tengo me cachis nada más ordenador holográfico para el año 2020 bueno también me queda un poco a ver un cuadro aquí que me van poner un servidor no servidor pequeño vale el problema es como yo entro aquí a esta habitación zipote como entro yo por aquí bueno vamos a ver vamos a poner una puerta aunque al servidor para que bueno tendrá que entrar técnico claro vale vale ok bueno continuamos pues venga pausa vamos a ir haciendo trabajo vamos a ver desarrollo que hago en la puta un sistema operativo necesitamos necesitamos ya más peña no un sistema operativo no me puedo meter no me puedo meter editor 2D IP propia luego haremos una versión nueva de esto del editor 2D herramienta de audio primera herramienta de audio tres programadores tres programadores un diseñador y dos programadores a ver vale usuario unidades eso de unidades que significa macho y nós vamos a No. Interés pegado 19%, negativo. Un artista. 15 dólares, vamos a venderlo. ¿Qué estamos haciendo? Ya se me ha olvidado. A ver, espérate. A ver, vete para acá. Estamos haciendo un software tipo comunicación. Esto va a ser... Scriper... No. Compuret. 1.0. A ver, 100%. Ahora, sistema operativo. Añade. Usuarios. ¿Qué es lo que más usuarios tiene? Un millón ochocientos. Este, pues este. Es que, si le pongo... ¿Qué pone esto? Esto ya necesito otro programador. Bueno, vamos a desarrollar esto. ¿Quieres comenzar una campaña de marketing? Sí, sí. ¿En qué? En periódico. Nada más. Bueno, chicos, venga. ¿Qué estáis? ¿Tocando los huitos? Hostia, esto va rápido, ¿eh? Pero... Demasiado rápido. Ya está comida de mierda a través de la oficina. Bueno, chicos, yo creo que ya llevamos bastante tiempo, más de media hora de vídeo. Yo creo que ya está bien. Vamos a terminar esto. Y... Sé que la gente está un poco estresada, ¿sabes? Estamos ganando pasta. Estamos ganando pasta. ¿Por qué el general se ha quedado así? ¿Por qué no tengo un artista especializado en el artisteo? Puede ser. Puede ser. Sí. En radio. En periódico. Uf. ¿Y en la tele cuánto es? Uf. Vale. Pausa. Vale, chicos. Con las tonterías, sin darnos cuenta, ya tenemos medio kilo. Muy importante. Muy, muy, muy importante. Ahora, lo que yo quiero ver, esta campaña de marketing todavía sigue estando bien. Vale. Os voy a enseñar... Voy a guardar por lo que pueda pasar. Bueno, guardo ahora. Espérate, espérate. Guardo ahora. Ahora explico una cosa. Vale. En el próximo vídeo os voy a explicar... Vamos a dejarlo aquí. Y en el próximo vídeo vamos a... Os voy a explicar lo que son los blueprint que hay por ahí. Para ver si ponemos uno, porque fijaos, macho, ya me ha salido esta habitación torcida, en fin. Eh... Tendré que comprar... Te hace un parking. O sea, ahora tenemos dinero y ya podemos hacer bastantes cosas y hacer las cosas en condiciones. Pero no... A pesar de la equivocación, menos mal que lo vendí muy barato. Porque saqué un software mediocre, pero lo saqué tirado de precio. Y eso ha hecho que se venda mucho. Y como damos soporte, porque damos tickets, los soportes, tenemos personas que están dando soporte y tal. Pues... Eso ha sido todo, chicos. Nos vemos en el próximo episodio de este maravilloso software. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.